¡Hola, linduras! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pantolguitas! ¡Hola, Team Pookie! ¡Cómo están, Team Pookie! ¿Cómo están? Oigan, si ustedes son de Tijuana, denle like en este momento, en este mismo momento, a esta transmisión. Y pues, si no son de Tijuana, denme en tristeza. Si no eres de Tijuana, denme en tristeza. ¡Qué triste! Pero bueno, les tenemos un aviso importante a toda la people de Tijuana. Y es que, como ya se los anunciamos, el 7 de abril vamos a estar en un evento que va a ser en el Foro de Tijuana, que el evento se llama Soy Real, y estamos invitados nosotros, ya publicamos el flyer y todo eso. No piensen que ese evento es el mismo de la gira de nosotros. No, nada que ver. ¿Nada que ver con la gira? Por otro lado. De hecho, muchos ahí comentaban, no, que el precio está a $1,900 por persona. No señor, en ese evento de Tijuana hay boletos de hasta, desde $200 pesos hasta como $1,000 pesos, creo que es el más caro. Ahí no sé, $200, $300 pesos, $400 pesos, $500 pesos. No sé a qué se deba yo, pues la diferencia de precios, creo que es por sección, algo así. Pero bueno, queríamos explicarles, queríamos que supieran, y sobre todo que ese día, el 7 de abril, no va a ser Meet & Greet. O sea, no somos los invitados de honor nosotros. Ajá, no. Bueno, sí somos los invitados de honor, pero no somos como, no va a ser un show. Mucha gente piensa, ay, van a ser un show. No, a lo mejor hacemos algo ahí, una sorpresita. Con ustedes. Cantamos el rose, no sé, pero en ese evento no piensen que vamos a estar, pues, mucho tiempo. De hecho, somos invitados y creo que nos dieron como media hora, algo así, que vamos a salir en escenario, pero no vamos a tener un Meet & Greet ahí. O sea, no vamos a conocerlos personalmente, pero sí vamos a estar ahí en Tarima y los vamos a ver, y ustedes los van a ver, y todo eso bonito que se hace cuando vas como a una presentación. Pero ese evento no es exclusivamente por nosotros. O sea, ese evento va, creo que un comediante, va a un grupo de música, no sé qué tipo de música, pero van varias personas, no solo nosotros. Entonces, es como un festival, de esos festivales que hacen, y nosotros estamos invitados. Todos, solamente les explicamos esto para que el día que vayan allá no piensen que, ah, Hooky Love, estamos esperando a que salgan actuando con el Super Trucia y todo. No, pues, o sea, es una invitación, y pues nosotros los invitamos a ustedes, y igual los boletos no están tan caros, hay boletos muy accesibles, como ya les dije, desde 200 pesos, y los pueden comprar los boletos en el Real Inn, que es un hotel que está por zona Río, por la plaza Río, creo que a un lado, enfrente de la glorita de Cuauhtémoc, ahí está un hotelote de Real Inn, algo así. Entonces, pues, toda la información, la demás información, número de celular y todo para marcar, todo para checar todo, ay, sí, ¿no? Pero número se la va a marcar, ¿no? ¿Para qué? Pero, total, toda esa información está aquí en la página de La Lindura Mayor, fijada en la parte superior, ¿no? Solo, métete a mí. Ah, no, espérame. No, está en Hooky Love. Está en Hooky Love. Está en Hooky Love. En la página oficial de Hooky Love, pero aquí. Sí, es real, es verdad. Aquí, a ver, déjeme verificarlo, pues. Sí, no les quedamos mentir, lo vamos a checar. Lo vamos a checar. Ok, mientras yo le doy comentarios. Hola, Betty, saludos, Kim, estás hermosa, muchas gracias, Jennifer. Pero, besitos. Somos muchas personas. Somos 16,000, 17,000 personas, no lo puedo creer. Qué nervios, qué nervios. Y llevamos un poquito de transmisión. Bueno, igual La Lindura Mayor compartió esto. Este es el flyer oficial de ese evento, miren. Ahí está, ahí dice, evento soy real. Y no piensen que es un evento de nuestra gira. No, nada que ver, por favor, nada que ver ese evento con nuestra gira. Entonces, es muy aparte. También, mucha gente nos dice, ¿qué van a hacer? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que hacen en el escenario? Pues, ¿qué hacemos? No, no vamos a hacer un show. O sea, no, no vamos a hacer un show. Show no es. No, y nuestra gira no se trata de show, como ya se lo platicamos en el video. Ese sí es meet and greet. Esos son meet and greet. Eso es conocernos, darnos un abracito. Frente a frente, abrazarnos. Darnos un besito. Ese calor, tenerlo tú y yo. Exacto, exacto. Y pues, aquí en Tijuana, como quien dice, vamos a estar dos fechas. Que una es el 7 de abril y la otra fecha es... Déjenme, les confirmo. La otra fecha en Tijuana va a ser el día... Primero de junio. Primero de junio. Como después de dos meses. Pero bueno, esta del 7 de abril ya se acerca. Así que compren sus boletos porque no están tan caros. Son como 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, algo así. Entonces, pues, investiguenlo. Ahí está en la página de Hooky Love de Facebook la foto oficial. Y también aquí la lindura mayor la compartió. Entonces, pues, si quieren ir, nos vemos allá. Ya les dijimos, queremos que sepan, Tijuana, no vamos a hacer un show. Tampoco va a haber meet and greet. Vamos a estar ahí. Y a lo mejor hacemos un mini show. Un mini show así, súper chiquito. Pero no se esperen que salgamos acá. La gran cosa. A lo mejor, a lo mejor, eso de un show, lo vamos a hacer. Pero aún no. Aún falta. Si lo hacemos, creemos que sea algo muy bonito. No me deja hablar. Pero nosotros sí tenemos pensado como hacer una gira con shows. Así con todo el team. Y hacer como, pues, actuar. Hacer algo chido de show. Pero esta vez no es un show, para que lo sepan. Pero igual vayan, vayan, vayan. Porque se va a poner muy bueno. Otras personas iban a hacer show. Por ejemplo, música en vivo. Por ejemplo, un comediante. Y todo ese rollo. Y entonces, vayan, vayan. Los esperamos en el evento Soy Real de Tijuana. El día 7 de abril. ¡Woo!